Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, que triste me pongo Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, que triste me pongo Nada más que me gusta la comida, que me cocina Pero nada más que me gusta el café, que ya me cuela Ay, 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 esa negra linda que me echó bilongo Post, 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 post Ei, y hop